Durante este domingo 2 de junio que se lleven a cabo las votaciones, las casillas que se instalarán en Coahuila serán las más vigiladas del país, pues de acuerdo a la cantidad de observadores que se lograron acreditar en el estado, en promedio habrá un observador por cada 1.5 casillas. Según informó José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, en Coahuila se aprobaron 2,847 observadores electorales, ubicando al estado en el segundo lugar a nivel nacional, por sobre la Ciudad de México con 1,713 observadores, Oaxaca con 1,209 y Tabasco con 1,124, y siendo superado en cantidad solo por el Estado de México. Quien está arriba de nosotros, solamente el Estado de México, con 3,179 aprobadas al día de ayer, si se fijan no son muchos, nada más que el padrón de ellos es de 12 millones y el de nosotros es de 2.4 millones. Entonces, ahí creo que estamos observando también el interés de la ciudadanía por participar y allí en la columna del extremo vemos el peso que tiene la aportación de Coahuila en el ámbito nacional, 12.93. Aunque en cantidad de observadores el Estado de México está por encima de Coahuila, en promedio, de acuerdo a la cantidad de casillas a vigilar, Coahuila está por encima. Y es que aunque el Estado de México va a tener 3,179 observadores electorales, la cantidad de casillas que se van a instalar en aquella entidad son 29,975, es decir, que en promedio cada observador podrá vigilar solo 10 casillas. Mientras que en Coahuila, con 2,847 observadores para las 4,143 casillas que se instalarán, le tocarán en promedio vigilar 1.5 casillas por cada uno, lo que hace a la entidad la más vigilada del país. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias por ver el video.